Con la ausencia de los legisladores del PRM y el Frente Amplio, Alianza País y el PQDC, o sea, la oposición, lo principal de la oposición, fue aprobado en dos lecturas consecutivas el presupuesto general del país para el año 2018, que sobrepasa en este caso los 814 mil millones de pesos. Vamos a la trayectoria periodística que ha hecho Juan Reyes con esto. Hay encendidos debates en el Congreso a propósito de eso. Así se matizó la sesión en la que se conoció esta pieza legislativa. Estos son los detalles. Aprobado en segunda lectura el presupuesto general de la Nación. La mayoría PLDista, unida a los representantes de partidos aliados en la Cámara de Diputados, sancionó sin contratiempos el presupuesto para el 2018. Y es que dicha ley contempla un monte de 814 mil 821 millones de pesos para los próximos 12 meses. Ha aprobado. Cerramos la sesión y le convocamos de inmediato para conocer de la urgencia. Previo a su aprobación, intensos debates matizaron la sesión en la Cámara Baja. Esto se trata de un paliativo para aliviar algunos síntomas. Sin entender que la enfermedad de fondo, pues, que lleve el endeudamiento es sencillamente un impuesto a futuro. ¡Y nada es eterno! ¡Nada es eterno! ¡Y es una trayectoria de la humanidad! En vez de reducir el gato público, racionalizar y redireccionar los fondos públicos. Porque todo lo que estamos aquí, muchos representan muchos intereses, pero yo creo que la colectividad que está aquí tiene que representar a todos. Porque yo no abuso ni estoy jugando con la democracia. Estoy haciendo un ejercicio democrático de participación. Mi bancada, que es la mayoritaria con 106 diputados, hablaron cuatro diputados. El diputado perremeísta Wellington Arnault propuso modificar dicho proyecto y reducir los recursos al despacho de la primera dama y asignar mayor presupuesto a la prevención de embarazos de adolescentes. Hemos hecho un análisis profundo de este presupuesto y hemos podido determinar que hay aumentos que son innecesarios. En cambio, oficialistas reconocieron dicho presupuesto es deficitario. Es deficitario en 2.2% del PIB. Un esfuerzo del gobierno que reduce en este año que es 2.3% del PIB. En el presupuesto del 2018 se contempla incrementar la partida a la Cámara de Cuentas, Pro Consumidor y la Defensa Pública. En lo adelante, dicha ley debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo Juan Reyes, NCDN.